Sí, yo creo que está bien. Yo creo que podemos pasar algo más, yo creo que la parte de customización básica está un poco acabada, ¿vale? Yo creo que es un poco, esta es la idea, ¿vale? Se puede añadir y quitar cosas, se puede cambiar el comportamiento de muchas cosas, ¿vale? Y muchas más que no hemos visto. Correcto. Y con el tabulador miro a ver qué opciones hay. Veo que hay una opción que creo que se llama PackageList, si no me equivoco, sí, PackageListPackages, ¿vale? Es un poco tonto el nombre, pero bueno. Si ejecutamos esta función nos va a dar esta lista, ¿vale? De todos los paquetes que existen, ¿vale? En Emacs con los repositorios nativos o con los repositorios por defecto, ¿vale? Esto es importante aclararlo. Entonces, básicamente, esto es un buffer como otro, ¿vale? Es decir, que podemos hacer alt menor que y nos lleva arriba del todo, ¿vale? O podemos hacer alt mayor que y nos lleva abajo del todo. Ok. Entonces, aquí vemos que hay, pues, un montón, ¿vale? De paquetes, vamos a ver que es 761. Y hay muchos que son, que pone aquí built-in, ¿vale? Vemos que pone built-in. Esto significa que son paquetes que ya vienen embebidos dentro del propio Emacs, ¿vale? Que es lo que comentábamos en el episodio anterior de que Emacs tiene muchos programas, ¿vale? En sí, que están escritos en o en C o en Emacs Lisp, pues aquí los tendríamos, ¿vale? Si queremos ver la lista, aquí están. Hay muchos modos para editar JavaScript, para editar JSON, para editar org, para gestionar proyectos, para, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Y aquí, pues, los podríamos consultar, ¿vale? Y luego tendríamos, pues, todos los demás que no están built-in, sino que o están disponibles o están instalados, etcétera, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí que, aparte de la versión del estado en el que está, no sé si está disponible o no, también vemos el archive que llaman aquí o el repositorio, ¿vale? Y vemos que solo hay dos, ¿vale? Solo hay GNU y non-GNU. Son los dos oficiales, ¿vale? Son los dos oficiales de GNU. ¿Vale? Que, bueno, que son soportados de forma oficial por los desarrolladores de GNU y de Emacs, ¿vale? Y son un poco los que ya te vienen, pues, de cajón configurados, ¿vale? Para que no tengas que hacer nada. Simplemente, con el nombre, pues, tanto le das aquí a Enter, como ya veremos también con otro comando para instalarlo, ¿vale? Hay una página web, ¿vale? Por si os apetece echar un vistazo a los paquetes, ¿vale? Si yo me abro Chrome por aquí también. Voy a mover esto a... al 2. Y aquí vamos a ir a... vamos a poner GNU Elpa, ¿vale? Elpa es como se llama el repositorio oficial de GNU que contiene tanto los archivos o los archives GNU y non-GNU, ¿vale? Serían esto de aquí. Esta página web está muy bien hecha, la verdad. Es muy ligera y es muy bonita. Y, pues, aquí podríamos darle a Browse de Packages y podríamos aquí buscar, ¿vale? Son los mismos que saldrían en el propio Emacs, pero los podríamos ver desde aquí, ¿vale? Si preferiésemos, ¿vale? O sea, ahí vemos la descripción y qué hace cada uno. Exacto. Pero no hay que descargarlos de la página, sino dentro de Emacs simplemente los instalamos. Efectivamente. Pero ahí en esa página web vemos de qué... o sea, hay más información sobre qué hace el paquete. Por ejemplo, sí, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo, ¿vale? Que yo creo que va a ser mejor. ¿Qué significa ese porcentaje? Sí. A ver. Ah, esto creo que es como popularidad. Ah, popularidad. O likes o algo así que tiene. Sí, sí, sí. Tiene likes y todo. Yo creo que es popularidad, más bien. Supongo que ya o por el número de descargas o por algo así. Sí, seguramente. Como veis, ahí por ejemplo, este es muy conocido, ¿vale? MMS, que es un sistema multimedia, ¿vale? En Emacs que te permite ver vídeos, escuchar música, etcétera. ¿Vale? Entonces, si le damos clic aquí, nos dice un poco la descripción, nos dice quién es el mantenedor, la página oficial, etcétera, ¿vale? Realmente esto lo podemos ver en el propio Emacs, así que no tiene mucho sentido, ¿vale? Verlo desde aquí, pero, bueno, también podríamos verlo desde aquí, ¿vale? Para que lo sepáis. Aquí, de hecho, si lo buscamos, ¿vale? Con Control-S es como se hacen las búsquedas, ¿vale? En Emacs. Se hace Control-S y veis que ahí abajo ya pone eSearch porque lo que hace es buscarlo de forma Case Insensitive, ¿vale? Por defecto, si quisiéramos hacer Case Sensitive, sería otro comando. Pero lo más común es hacer búsquedas Case Insensitive. Entonces, ahora aquí, pues, empezaríamos a escribir. Podríamos MMS. Y, como veis, pues, iríamos aquí, ¿vale? Directamente. Si hubiese más coincidencias, haríamos Control-S y haría lo que llama aquí Overwrapped Search, que sería llegar al final y volver arriba para volver a empezar la búsqueda, ¿vale? Por si hay alguna zona del archivo que no hubiésemos acabado, entonces, dándole a Control-S, pues, iríamos viendo entre todas las coincidencias que hayan del archivo, ¿vale? Bueno, de la búsqueda. De hecho, si hago, por ejemplo, Mode, que hay un montón, veis que, dándole a Control-S, voy cambiando entre todas las selecciones, ¿vale? Si quisiese quedarme donde estoy, en la selección que esté ahora mismo, le daría a Enter y me quedaría aquí. O le podría dar a Control-G y cancelaría todo el comando y volvería al inicio desde donde he empezado la búsqueda, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, vamos a instalar algo, ¿vale? Vamos a instalar alguna cosilla. Vamos a mirar si me acuerdo, a ver si puedo consultar un tema, ¿vale? Un tema que ya esté dentro de ELPA, que está bastante chulo. A ver si lo puedo encontrar. Mientras lo he dicho, si hay alguna pregunta, alguna cosilla que queréis comentar, encantado. No, no, pues, yo la verdad estoy súper encantado con toda la explicación. Y hoy he puesto más que... De hecho, tengo aquí una hojita y he estado haciendo anotaciones. Ah, sí. Ah, mira, qué guay. Sí, no, está interesante. Está bastante interesante, sí. Digamos, la idea es que si es que hay otro capítulo, pues yo no estar tan perdido y digamos que tenga sentido mis intervenciones y no volver a preguntar lo mismo del capítulo 1 o del capítulo 2. Bueno, si no, no te preocupes, ¿eh? O sea, no es ninguna molestia. Pero, digamos, pero no tiene, digamos, mucho sentido de que yo esté presente en todos los capítulos, pero que nunca ponga cuidado. O sea, en parte no tiene sentido que yo esté interviniendo con cosas que ya se explicaron en otros capítulos. Entonces van a decir, bueno, pero sí. Claro, claro, sí, sí. Totalmente, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces he estado más o menos anotando. Ya he dado con el nombre. Se llama Gruber Darker. Vale, este de aquí. Ah, para instalar un tema, ok. Y vamos a instalar un tema que es un paquete más, ¿vale? Como muchos otros es un paquete. Normalmente los que ponen GNU son los que están hechos por los propios desarrolladores, ¿vale? De GNU. Y normalmente los que ponen no GNU son de la comunidad, ¿vale? Son de la comunidad que se han enviado a los de GNU para revisión y se han admitido. Entonces han entrado en este modo, ¿vale? De non-GNU, ¿vale? Es un poco la idea. Luego hay otro repositorio aparte que se llama Melpa, ¿vale? Porque esto sería Elpa, ¿vale? Que es el que viene por defecto. Y hay otro que se llama Melpa, que es puramente de la comunidad. Es decir, cualquiera puede crear un repositorio en GitHub o en GitLab o donde sea, poner ahí su paquete, crearlo y subirlo, ¿vale? Al repositorio ese sería como una especie de AUR en Arch, donde pues puedes encontrar todo tipo de paquetes, de modos, de pues yo qué sé. Si a lo mejor estás programando en un lenguaje de programación que por defecto no te trae un modo para subrayar palabras y tal, pues lo puedes buscar y seguramente lo des, ¿vale? O sea, lo des encontrado porque es muy común que haya muchos, muchos paquetes, ¿vale? En estos repositorios. Pero bueno, por ahora, para no complicarnos con añadir otros repositorios, vamos a instalar este, que es muy bonito, ¿vale? También está muy, muy bien. Entonces, para instalarlo, hay varias opciones, ¿vale? Hay la opción fácil que sería, supongo que se le doy a Enter aquí, a ver qué pasa. Vale, si le doy a Enter al paquete, ¿vale? Aquí al enlace del nombre, como veis me ha abierto otra ventana aquí al lado, con la misma información que había en la web, ¿vale? Es la misma información. Entonces, podría hacer ahora Control-X-O para cambiar a la otra ventana y podría hacer Control-X-1 para maximizar esta ventana, ¿vale? Sería un poco la navegación principal, ¿vale? Que sueles hacer en IMAX, de ir cambiando entre ventanas, maximizar una, cerrar otra, etcétera. Aquí vemos, pues, el detalle del tema. Este tema, por cierto, está hecho por este señor, ¿vale? Por Alexei Kutepov. Es un magnífico desarrollador. Os recomiendo también ver su canal en Twitch, que se llama Shoding, ¿vale? Lo dejo por aquí. Por si os interesa la programación y tal, os lo recomiendo 100%. Es una maravilla. Aprendes muchísimo con este señor y es genial, ¿vale? Él usa IMAX también a diario desde hace muchos, muchos años y este tema lo creó él, ¿vale? Lo creó él desde cero con su esquema de colores que le parecía bonito y tal. Y, bueno, lo admitieron al final en ELPA, en los repositorios de IMAX y aquí lo tiene. Yo creo que está bastante bien. Perdón, anteriormente aumentó súper rápido el tamaño de la letra de Shoding. ¿Cómo hizo eso? Vale, es como dijimos en la episodio anterior, con control X puedes hacer varias acciones, ¿vale? Entonces, hay una de esas acciones que es menos, ¿vale? Si yo hago control X, control menos, como veis, me reduce la letra. Y si hago control más, me la aumenta. Y si hago control cero, me la pone por defecto, ¿vale? Eso lo explicó en el primer capítulo. Básicamente, lo que suelo hacer es control X, control más y dejo el control apretado y voy dándole a más, 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 más y me la amplío, ¿vale? Y a menos y me la... Sí, ya está dentro del control X y ahí solamente tiene que dar control y más. Exacto, exactamente. Ah, sí, lo explicó, sí lo explicó. Sí, es que a ver, es que son tantas cosas que ya te digo, es con práctica al final cómo vas adquiriendo este tipo de... Yo también tengo que pensar de a ver cuáles son los botones que aprieto porque hay veces que es pura memoria muscular y te olvidas incluso de lo que estás haciendo. Sí, claro. No, es que ahora que lo hizo y que lo explicó me da la sensación de que sí estaba en el capítulo 1. Sí, seguramente sí puede ser. Sí, 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 puede ser. Recuerdo que lo dijo así tal cual. Ok, listo. Perdón por la interrupción, seguimos con... No, 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 por supuesto, es genial, es genial. Y de hecho, lo he dicho con cualquier pregunta y tal, no dudéis que es lo divertido, que si no, aquí como una clase magistral y lo guay es que vayamos interactuando y tal. Y si más gente se quiere unir aquí a la llamada, pues mejor, vamos, cuanto más mejor. Vale, pues como veis aquí hay un botoncito muy sencillo donde pone install, o sea, más sencillo imposible, la verdad. Es ya el colmo de la instalación, esto ya parece Windows casi. Sí, solamente es darle a install y ya. Sí, y mira, incluso te pregunta, o sea, esto es maravilloso. Y te dice, pues quiere instalar el paquete este de Groover DarkerTheme versión 0.7, vale. Le damos aquí y como veis, aquí en el minibuffer pues ha aparecido que ha contactado con Elpa, se ha descargado el paquete, lo ha instalado y tal. Y ya vemos aquí que pone status installed, y vemos que aquí nos da un enlace y ahí abajo nos dice visit package directory. Si yo le doy clic aquí, nos lleva dentro de la carpeta esta de .imax.d, vemos que ha creado un directorio que se llama Elpa y aquí vemos que es donde ha instalado el tema. Entonces, veremos que aquí es donde va instalando todos los paquetes de Elpa, en este caso los irá poniendo aquí, y vemos que el paquete es muy sencillo. De hecho, aquí vemos que tiene un readme.md, es un repositorio de hecho de git, si abrimos el readme, vemos aquí que lo tenemos. Vemos que por defecto markdown se ve muy feo, vemos que no se ve bien, hay un modo exclusivamente para markdown, que lo tendremos que instalar aparte. Hay otro paquete para markdown, digamos. Sí, sí, no estoy seguro, a ver si está en Elpa, porque eso sí que no lo sabría decir. Vamos a ir a la vista de paquetes. Para que vea que sí tomé apuntes, ahí en ese subdirectorio era que cambiábamos el init.el, que era la configuración que vimos en casi todo el episodio de hoy. Ahí está el init.el, ah, sí, ahí está. Aquí lo tenemos, sí, no sé por qué me está apareciendo dos veces esto, la verdad es un poco curioso. Aquí lo tenemos, sí, sí, es todo debajo del directorio .imax.d, exactamente. Y ahí, al instalar, o sea, nosotros, o así modificó, modificamos el init.el y ahí está. Sí, es lo que estuvimos cambiando durante todo el... Y en la segunda parte, digamos, instalamos el paquete dentro, un paquete de un... ¿De un qué? De un tema de... Sí, de un tema, sí. De Emax. Y se creó el Elpa, el subdirectorio Elpa, porque era un tema de... Era un paquete de Elpa, y ahí está el tema GruberDark. ¿Y uno lo puede ajustar si quisiera? Sí, de hecho, el código fuente, lo he dicho, está aquí. Es simplemente estos tres archivos, son el código fuente, y como veis está escrito en EmaxLisp. Entonces, podríamos entrar aquí, de hecho, al entrar, ya veis que lo detecta como que es parte de un paquete, entonces te dice, oye, que quieres aplicar las variables y tal, pero bueno, podríamos echarle un vistazo al código, podríamos cambiarlo, es decir, podríamos hacerlo lo que quisiésemos, la verdad, o sea, eso está bastante, bastante, bastante bien. Entonces, una vez instalado, ¿cómo lo podemos aplicar? Para aplicarlo, si no mal me acuerdo, es un comando interactivo dentro de Emax, que creo que se llama loadTheme, déjame ver que lo revise. Sí, correcto, loadTheme. Entonces, venimos aquí, hacemos Alt-X y buscamos loadTheme. Le damos Enter y nos dice loadCustomTheme. Entonces, tenemos que decirle cuál es el tema que queremos cargar, ¿no? Aquí te salen muchos, todos pues ya vienen por defecto, ¿vale? De hecho, este es el que usamos en la episodio anterior, el de Misterioso. Y aquí está el que acabamos de instalar, ¿vale? El GrooverDarker. Entonces, básicamente, le ponemos GrooverDarker, Enter. Aquí nos pregunta, oye, cargar un tema, el hecho de cargar un tema, básicamente lo que va a hacer es ejecutar código en Lisp. ¿Quieres realmente ejecutarlo? Por si hay algo malicioso, etcétera, ¿vale? Normalmente, si son paquetes, pues no debería haber problemas, ¿vale? Entonces, le damos a que sí. También nos pregunta si queremos que el tema sea el mismo para futuras sesiones. Le vamos a decir que sí también, ya que estamos. Y como veis, nos ha puesto el LIMAX en oscuro, ¿vale? Este tema está muy, muy bonito. O sea, está bastante chulo. La verdad, os lo recomiendo 100%. 100%, 100%. Perfecto. Como veis, también, de hecho, nos habría abierto el archivo del código fuente. De hecho, lo tenemos por aquí. Este es el archivo del código fuente del tema, ¿vale? Podemos echarle un vistazo, ver cómo es, las variables que define. Aquí están los colores del fondo, del background, de todo, ¿vale? Entonces, podríamos cambiarlo a nuestro gusto si eso es lo que quisiésemos, ¿vale? A eso voy. Si yo quiero cambiar ese código fuente, solamente cambio algún valor ahí cualquiera, pero tendría que volver a recompilar o simplemente cierro, reinicio y ya está de nuevo con el nuevo color. De hecho, aún más sencillo. Por ejemplo, podemos hacer una prueba que yo creo que puede ser interesante. Voy a abrir el navegador. Voy a abrir Chrome otra vez. Vamos a abrir un color picker de estos, color picker, para que me diga el código en hexadecimal del valor, o sea, del color. Vamos a, por ejemplo, escoger el background, por ejemplo, que es este color, que es el 18-18-18, que es este gris, ¿vale? Es bastante agradable. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? 18-18-18, vemos que efectivamente coincide con el color. Vamos a poner, vamos a poner, no sé, algo exagerado, ¿vale? Para que se note, vamos a poner un algo así, ¿vale? Más violeta, que en este caso es 56-49-69, ¿vale? Básicamente podemos, o cambiarlo aquí directamente, para evitar perder este valor, voy a comentar la línea, ¿vale? Esta de aquí, voy a comentarla y voy a hacer alt-x y hay una función que se llama duplicate line, ¿vale? Que también la vimos en la impresión anterior. Y si la ejecuto, me duplica la línea, ¿vale? Entonces, simplemente tengo que descomentarlo y el código de color, ¿vale? En este caso es 56-41-69, ¿vale? 56-41-69, ¿vale? Y guardamos, ¿vale? Ya hemos guardado y como veis, pues no ha pasado nada, ¿vale? O sea, hemos guardado el archivo, pero seguimos con el código anterior. Y esto es porque al aplicar el tema, al hacer el load theme y pasarle el tema, lo que ha hecho es ejecutar este código. Es interpretarlo y al interpretarlo, pues ha cambiado variables de imax para que cambien los colores, ¿vale? Si queremos que actualizar los cargos que hemos hecho, tenemos que volver a interpretar este archivo. Como lo que decías antes, no hace falta recompilar nada porque como el ISP es interpretado, pues es mucho más fácil, ¿vale? Es mucho más dinámico y no hace falta ni recomplear imax ni nada. De hecho, no hace falta ni cerrarlo. Podemos... Cambiar de tema y volver otra vez, digamos. Que se llama evil buffer. Y evil buffer lo que hace es evaluar el buffer entero, ¿vale? En este caso, no hace nada porque al final es un tema y lo tenemos que aplicar con una función esta de load theme, ¿vale? Entonces sería pues load theme, le decimos otra vez gruber darker, le decimos que sí, que vale. Y como veis, pues... Ahí ya está. Ahora se ve así, ¿vale? Se ve horrible, pero bueno, es un poco la idea, ¿vale? Que se puede cambiar si nos gustase configurarlo a nuestro modo y tal, pues es posible sin problema, ¿vale? Y pues vamos a dejarlo tal como estaba, que es un despropósito esto. Sí, sí, sí. Pero digamos que quería saber si se podía hacer y eso, perfecto. Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y lo dicho, también podemos crear nuestros propios temas, ¿vale? Como veis, la sintaxis, pues es esta de aquí, ¿vale? Tiene muchas cosas raras y, bueno, en fin. Como veis, hay muchos, muchos paréntesis. Cuando vas haciendo cosas más complicadas y más profundas, pues... ¿Vale? Aquí acabas con una buena cantidad de paréntesis. Entonces, bueno, es un lenguaje que a mí no me gusta del todo. Pero, bueno, en este caso es el que usa IMAX para configurarse y, bueno, para hacer la configuración y tal, pues, bueno, tampoco está tan mal, ¿vale? O sea, te deja vivir sin problema, digamos. Entonces, vale, esto es un poco la idea básica de instalar paquetes y este tipo de interacciones. Pero hay otra manera de instalar paquetes. Hay otra manera, ¿vale? Antes de eso, para eliminar paquetes, sería con el package delete. Si hacemos package delete, aquí nos pregunta el paquete a eliminar. Como veis, solo tenemos uno. Si hago tab, solo me dice este. Entonces, si le dices a enter, pues me lo eliminaría. ¿Vale? Hay otra manera de instalar paquetes que sería con el package install. ¿Vale? Sería package install, por aquí, package install. Y le podemos decir el nombre del paquete. ¿Vale? A instalar. Por ejemplo, pues, MMS, pues, aquí me lo completa y me lo identifica. O Magit, por ejemplo, que es el gestor de Git. El Git. Y hablamos en la episodio anterior, pues, como dijimos, no viene por defecto, pero se puede instalar. Y como veis, está en el pa. No hay problema, ¿vale? Se puede instalar fácil. De hecho, vamos a darle, ¿vale? Vamos a hacerle install package Magit. Vamos a darle a enter. Como veis, contacta con el host. Como veis, hay cosas que se están compilando. ¿Vale? Veis que está compilando Emacs Lisp. Y esto es por lo que comentábamos antes. Porque, aparte de interpretarlo, también Emacs puede compilarlo en un formato que se llama bytecode, que es muy similar al bytecode de Java o ese tipo de bytecode, ¿vale? Que es básicamente un código fuente un poco más en esteroides, ¿vale? O sea, con muchas más cosas, optimizaciones, a lo mejor expansiones de expresiones, etc. O sea, es un código fuente que, bueno, que Emacs te lo prepara para que al ejecutarlo vaya más rápido, ¿vale? Entonces, hay paquetes que eligen hacerlo así, hay paquetes que, bueno, que es simplemente interpretado tal cual, incluso hay otros que hasta hacen compilación nativa, que sería compilarlo a binarios nativos del sistema operativo, ¿vale? Que eso sería lo máximo de optimización que se podría hacer. Entonces, como veis, es bastante versátil para el tipo de programa o aplicación que vayamos a querer ejecutar, ¿vale? En este caso vemos que ya acabo de instalar, ¿vale? Nos ha dejado aquí a la derecha el log de compilación, que bueno, aquí está. No tiene mucha historia, ¿vale? Lo vamos a cerrar con control x 4.0 y ahí se cierra. Y ya lo tenemos listo, ¿vale? Magit. En este caso, Magit, para usarlo, como es para repositorios Git, vamos a crear un repositorio, ¿vale? Aquí en Home, vamos a crearlo con el símbolo más del teclado en Direct y le llamamos RepoTest. Y aquí nos crea el directorio, entramos al directorio y vamos a hacer control x, control g, control x g, perdón, control x g. Tenemos que hacer control x g, intenta arrancar Magit y nos dice que no hay un directorio Git, ¿vale? Entonces no podemos, pues, hacer nada. Básicamente, ¿vale? ¿Se puede dar comando git init o no? Claro, tendríamos que hacer git init para ello. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo dentro de Emacs? Yo creo que tengo alguna extensión porque para mí el control x g ya me lo... Si no tengo ningún repo me lo crea, ¿vale? Pero parece ser que hace falta algún otro paquete. Pero bueno, independiente de ello, hay una cosa que podemos enseñar pero que tiene bastante tema por detrás. Emacs, uno de los programas que tiene es una shell, ¿vale? Tiene una shell como bash, como zsh, como fish, ¿vale? Tiene una shell que se llama e-shell, ¿vale? Lo que hace es interpretar Emacs Lisp, ¿vale? Pero aparte de interpretar Emacs Lisp, puede servirte para ejecutar comandos tradicionales de tu sistema, ¿vale? Entonces, si yo arranco e-shell, ¿vale? Como veis, me pone welcome to Emacs shell y estamos en una shell que parece... Y ya viene por defecto. Viene por defecto, exactamente, sí, sí. Ok. Viene incluida en Emacs, correcto. Y aquí tenemos esta shell. Entonces, en esta shell se pueden hacer cosas. Como veis, si lo doy a la izquierda, incluso puedo navegar por el output, ¿vale? Como si fuese una cosa totalmente diferente de una shell, ¿vale? Pero podemos ajustar comandos también. Podemos hacer, por ejemplo, which, which. Nos dice which. Es un programa byte compiled en Lisp y aquí nos da el código fuente, ¿vale? Aquí lo tenemos. Entonces, por defecto, la e-shell es algo tosca, ¿vale? No es muy cómoda de usar. Se pueden hacer cosillas, ¿vale? Pero, bueno, para ejecutar el comando, pues está bien. Podemos hacer ls, ls-la, como veis, funciona como una shell tal cual, ¿vale? Podemos hacer git init y no tengo git instalado. Vale. Creo que es por esto por lo que Maggit no me ha dejado de hacerlo, ¿vale? Ah, ok, ok. Porque no tengo git instalado. Pensaba que lo tenía, pero no tenía instalado, ¿vale? En el FreeBS, en la máquina que estamos probando, no tenemos git. Claro, exactamente. Es por eso. Ahora lo instalamos y no hay problema. Pero, bueno, ya de paso hemos visto esta shell, que es interesante. Al ser una shell en Lisp, podemos ejecutar Lisp en la propia shell. Es decir, podemos hacer cosas como esta. En el shell lo que hace es ejecuta la función suma con un 2 y un 2. Y si le damos a Enter, nos da 4. Entonces, es un intérprete, es interactuar con el intérprete de Lisp que tiene IMAX de una forma más como interactiva y tradicional, ¿vale? Esta sería una forma también curiosa de poder usarlo, ¿vale? Ok. Y como veis, todos los programas, es decir, por ejemplo, el LLs, es un programa hecho en Lisp. Es decir, no usa el LLs que tenemos en nuestra máquina, sino que usa un LLs interno de IMAX. De hecho, si lo doy aquí, al código fuente, podemos ver el código fuente. Este sería el código fuente del LLs, ¿vale? Ok. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, está bastante, bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Así que, nada, aquí ya podemos salir de esto, ¿vale? De la shell, ya la hemos visto un poco por encima. Está bien para ejecutar un comandillo y tal. Está chula, está chula. ¿La utilizo? ¿Vamos a instalar Git o no? Sí, a ver, antes la usaba más. Yo creo que a día de hoy la uso menos. Uso más la terminal nativa del sistema. Pero es útil. Es la verdad que depende de para que la uses, puede ser útil. O sea, se agradece que tenga una terminal o una shell embebida en el propio IMAX. La verdad, o sea, está bien. Lo que pasa es que aplicaciones tipo, evidentemente, Vtop o ese tipo de aplicaciones no se pueden ejecutar. O sea, puedes, pero no se va a ver bien, ¿vale? O sea, no interpreta bien ese tipo de aplicaciones más bonitas de terminal, ¿vale? Y interactivas. Es más muy, muy, muy rudimentaria, ¿vale? Pero bueno, para lo que es, pues funciona bien. Vamos a instalar Git, ¿vale? Por aquí para... Vamos a cerrar esto. Vamos a instalar Git. En este caso, como estoy en FreeBSD, pues sería un PKG, ¿vale? Es que no tarde mucho, que no debería tardar mucho. Vale. Ok. Vale. Ya lo tenemos. Correcto. Vale. Perfecto. Así intentamos hacer lo de antes, ¿vale? Que es ejecutar Magit en un repositorio que no tiene... No es un repo, ¿vale? No tiene nada de Git. Es un director de vacío. Hacemos Control-XG. Como veis, nos dice... Oye, ¿cuál es el repo que queremos... O sea, que quiero manejar? Pues le vamos a dar a Enter para que use este. Y nos dice... ¿Quieres crear un repositorio aquí? Le damos a OK. Y como veis, ya nos ha creado el repositorio. ¿Vale? Si yo actualizo este buffer, ves que ya tenemos el punto Git aquí. El punto Git, sí. Ok, ok. Y aquí, esta es la ventana de Magit, ¿vale? Esta de aquí es la ventana de Magit, ¿vale? Que ya aquí vemos abajo. Vemos que solo nos pone esto de in the beginning, de there was darkness, porque, bueno, no hay ningún cómic. Sí, correcto, sí. Nos pone esta frase. Típico morgic. Sí, sí. Vamos a crear un ejemplo, por ejemplo, en... En Python, por ejemplo. Test.py. Sí. Como veis, IMAX tiene un modo de Python, ¿vale? Por defecto ya he embebido. Entonces, podemos, pues, escribir Python. Por ejemplo, en Python para hacer un main, sería algo así como... If name equals... Lo que era... Main. Entonces, aquí le decimos... Print... No sé si hace falta esto en Python, la verdad, ya hace mucho que no programo en Python. Pero, bueno, un ejemplo, ¿vale? Bastante sencillo. Correcto. Y venimos aquí a Maggit. Como veis, ya nos sale Untracked Files, ¿vale? Que es un archivo que no está trackeado por Git. Correcto. Eso sí. Y, básicamente, pues, en terminal haríamos git add est.py, ¿no? Aquí, como es Maggit, pues, tendríamos que hacer simplemente a la S. Seleccionamos el archivo y le damos a la S de Stage. Entonces, le damos a la S y nos lo mete en el Staging Area, ¿vale? O en el índice de Git. Y aquí ya nos sale ni New File. Le podemos dar al tabulador y nos enseña la diferencia. Como veis, pues, simplemente se han añadido estas líneas. Lo podemos comprimir. Podemos crear un commit con la C. Y aquí nos da todas las opciones que hay para hacer el commit. Le vamos a dar a la C en plan sencillo. Y nos dice algo curioso. Nos dice, oye, no puedo autodetectar tu dirección de correo desde aquí. Eso es porque, bueno, por defecto... No, hemos configurado el git. Claro, te pilla la dirección de correo, el nombre de la máquina y el nombre de tu usuario. Y hay veces que no se lleva bien. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer fácil con git config username. Vamos a poner wasim y user.email. Email, sí. Vamos a poner... Esto está interesantísimo. Es como yo que a veces uso git, pero después tengo que mirar cómo era el comando. Totalmente, totalmente. En vez de hacerlo desde ahí, pues lo tenemos desde aquí. Entonces, bueno, cuando ya lo tenemos configurado, ahora sí que si intentamos hacer un commit, como veis, ya nos deja, ¿vale? Ya quedó. Y lo que os enseñé en el otro episodio en mi máquina propia, en mi propio IMAX. Pues aquí nos da la ventana para escribir el nombre del commit. Y aquí a la izquierda nos da la ventana para, bueno, con todas las diferencias que estamos haciendo el commit, básicamente. O que va a contener el commit. La descripción y todo, sí, correcto. Podemos poner, por ejemplo, hello world, con nombre del commit. Le damos control-c, control-c para hacerlo. Y pues ya se ha hecho, ¿vale? Como veis aquí lo tenemos, nos dice la rama en la que estamos, el hash del commit. La verdad que es súper, 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 vamos, es brutal. O sea, este es de los mejores programas que tiene IMAX. Es el que más uso, sobre todo, junto con Direct. Con estos dos, yo creo que ya vale la pena completamente usar IMAX. Si te gusta, si trabajas mucho con GIT, si trabajas mucho con Direct y no te gusta BIM, pues yo creo que esto es súper, súper práctico, la verdad. Bueno, para el próximo traeremos a Fernando para... Ahí está, no, no, a ver, con Neobin hay muchos plugins también y seguro que hay alguno para GIT y te hace lo mismo seguramente. No sé si lo mismo, la verdad, pero... Sí, sí me los ha mostrado, sí me ha mostrado todo, pero súper rápido, entonces no lo he cogido. Pero este me ha gustado bastante porque está ahí bastante, está interactivo y está ahí... Es muy interactivo, es lo que a mí me gustó. O sea, tiene mucha información, digamos, y digamos, yo como no voy a usar GIT a toda hora, sino por ahí de vez en cuando que vaya a subir algo, cada vez que voy a subir algo tengo que acordarme cómo era el comando, cómo hago un GIT, GIT checkout, GIT init, GIT... Totalmente, para cambiar ramas, por ejemplo, aquí con la B es que entramos en el modo ramas, entonces aquí pues te dice, ves, ya te pone aquí checkout, ¿no? Ya le podemos hacer, quiero crear una nueva rama, a la C, le damos a la C, nos dice desde cuál quieres empezar, en este caso master, por ejemplo, y el nombre, por ejemplo, vamos a poner feature x, por ejemplo, y ya nos ha creado la rama. Y como veis, aquí en head ya nos sale que estamos en feature x. En este caso tiene solo el mismo commit que el otro, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos cambiar esto y poner... Sí, porque es el que empieza. IBSD, por ejemplo, guardamos, venimos por aquí, como veis, cuando estás acostumbrado al flow es muy, muy rápido y súper, súper útil, la verdad, aquí lo metes en el staging, haces el commit, le pones, por ejemplo, fix, free bcd is the best, por ejemplo. Y aquí ya ves que te diferencia, ¿no? Que ves que estás tú en la rama feature x, partes de la master, por lo tanto, este es el commit inicial. Así que si era la master, pues ve y me iría a una rama local con la L. Entonces aquí le digo, oye, ¿qué rama quiero ir? Pues la de feature... ¿Al master es? Outbranch. Claro, master, que yo también se me va la olla. Master, y ya me cambio a master, ahí está. Eso es un poco el flow, ¿vale? Ahí volvió el hello world. Exacto. Exactamente, eso también, que al cambiar ramas, los buffers se actualizan. Es decir, ahora estoy en feature x, si me voy a master, como veis, el buffer detecta que ha habido un cambio de archivo y vuelve a poner el nuevo en tiempo real. O sea, es genial, es genial. Sí, sí, sí. Nada, esto como introducción a Magui, yo creo que está bien, ¿vale? No me quiero meter tampoco mucho en profundidad, porque... No, no, pues digamos que... Sería meterme en profundidad de la git y tal, y tiene mucho tema, pero bueno, como... No, pues, o sea, el tema es Emacs, Emacs, y entonces tiene opciones de Git, pero, pues, el que lo va a ver, pues, tiene que saber de qué estamos hablando, de Git. Claro, tienes que saber cómo funciona Git, exacto. Vale, y yo creo que para acabar podemos hacer lo mismo de instalación de paquetes, pero desde el propio archivo de configuración, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que este archivo de configuración pasárselo a alguien que no tiene nada, ¿vale? Que tiene Emacs vacío, y automáticamente se le instale tanto el tema como Magit, por ejemplo, que son los dos programas que hemos instalado, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy interesante.